Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Esta pinta frente al Parque Braulio Carrillo en San José, Costa Rica, que reza fuera nicas, en referencia a los nicaragüenses, sigue siendo difícil para muchos migrantes que han huido de la crisis que atraviesa Nicaragua. Sí, es cierto, tiene mala imagen de uno, de nosotros los nicaragüenses. Y ahí los traten como nos traten, para dónde vamos a agarrar. No hay otro lado para dónde agarremos. El Parque Braulio Carrillo es mejor conocido como el Parque de los Nicaragüenses, pues ahí a diario se reúnen cientos de compatriotas, quienes aseguran que resienten la discriminación. Mi costarricense es muy bueno, como hay algunos que nos desechan. Hay un cierto racismo, ¿cómo le llaman? Xenofobia, hacia algunos nicaragüenses. Y nosotros pagamos un impuesto aquí. No vea que estamos gratis aquí, impuestos pagamos. Otros nicaragüenses tienen una visión completamente distinta. Este es un país maravilloso que lo da esta realidad, no solo a mí, a muchos. Para mí eso es mentira. O sea, hay lindas personas. Sin embargo, el mismo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recientemente reconoció el reto que tiene su país para enfrentar la discriminación. Hay que luchar contra conceptos como la xenofobia y otras barreras que están en nuestra sociedad. En los últimos cuatro años de crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos solicitaron refugio en Costa Rica. Donaldo Hernández, Voce América. Buenos días a todos y a todas. Desearle a Costa Rica, a las y los costarricenses, una linda y excelente jornada electoral. Somos una de las 20 democracias más fuertes del mundo. Y hoy reafirmamos eso con nuestro voto. Llamar a todas las personas a acercarse a las urnas, a ejercer su derecho a votar, a cuidarse también en medio de la pandemia. Y hacerlo con muchísima alegría. Desearle a todas las personas que aspiran a alguna candidatura, el mayor éxito y la mayor de las suertes. Y desearle a Costa Rica una linda y hermosa jornada del día de hoy. El Observatorio Urnas Abiertas ha recibido del Tribunal Electoral de Costa Rica la invitación para participar como observadores internacionales. En toda democracia, la observación y el acompañamiento de los procesos electorales es fundamental para velar que existen las condiciones óptimas para el desarrollo de un proceso democrático e íntegro. Y por supuesto, no se pueden prestar a comparaciones porque naturalmente las condiciones sociales y políticas son muy distintas. Pero en ese sentido estamos muy orgullosos de poder acompañar a Costa Rica, sobre todo a Costa Rica y a la sociedad, al pueblo costarricense en este proceso. Como lo ha dicho el señor presidente recién, Costa Rica lleva ya décadas sin interrupción de procesos electorales y eso es de admirar. Y creo que para Latinoamérica y para la región centroamericana, Costa Rica podría considerarse como un ejemplo de democracia y de continuidad institucional. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!